tun 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 turun turun gente que tal como andan bienvenidos a un nuevo video por el canal antes que nada recuerda suscríbete activa la campana meta de 300 likes al vídeo nos faltan poco por las 30k dejo tu suscripción apoya todo el canal que informamos siempre la tienda tenemos de regreso a la skin salchicho con eslabón perdido por 1200 pavos con el estilo sin gorro lagustín de lagustín la skin de agustín 59 astra con estrella fugaz por 1500 y el estilo estrella tenemos a constelación camuflaje por 500 y chequenlo montaraza amoroso por la tienda por mil por 2000 pavos con alas de amor y el pico hacha de cupido tenemos de regreso a sombra encapuchada con alas de sombra por 1500 y cayelos no hay problema turun 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 pinguineo por 200 un gesto poco común transversal ojito que llueva y skin honda por 800 pavos skin que está muy bueno amigo para mi gusto alguien me la regalan ya no me mentira amigo soy rey de otra veces recuerda saber que digo la tienda y si vas a apoyar para cualquiera de las compras recuerda pues hoy hacemos directo en la tarde en la noche así que deja tu like ya nos vemos hasta mañana